Hacemos muchos esfuerzos para que esto continúe obviamente y recibimos a los chicos que vienen a capacitarse en nuestras empresas y tratamos de moldearlos, de ayudarlos, empujarlos un poquito como para que vayan entendiendo cómo es la realidad. ¿Y este sistema de becas? Muy bueno, la verdad que espectacular y bueno, hay que apoyar y tratar de que ellos entiendan cómo es el mercado turístico, que es un mercado muy exigente, de mucha presión y de mucho sacrificio. Y bueno, de a poquito uno los va insertando en eso como para que ellos obviamente vayan para adelante. ¿Hoy sin capacidad y conocimiento no se va a ningún lado? No, obviamente que no. Y más en Iguazú, que es un mercado de turistas internacionales, de gente que exige mucho y que donde en realidad las empresas y el sector turístico lo que quieren es que sea una experiencia. Y eso es mucha dedicación, obviamente.